Van pasando palabras, y en base a los cuatro tiempos vamos a ir encajando esas palabras, dejando salir libremente lo que venga a nuestra cabeza, sin presiones. Venga, muestra, enséñanos cómo se hace. Me tienes por favor. Primero rimas. Ah, sí, vamos a soltar esta oración, porque en nombre del hip-hop vamos a hacer una canción, y vamos a romper toda ilusión, porque así se nombró esta ocasión. Ah, y es que no pasa nada, cuando entre todos juntamos la mirada. Ay, no nos vamos a dar la espada, porque si caminamos como manada. Caminamos como manada. Unión. Empoderamiento. Porque si caminamos como manada. Confianza en mí misma y expandirlo al colectivo. Consciencia local global. El valor de la diversidad. Pay Attention Collab, el hip-hop com a eina de transformació social i estil de vida, han estat dos meses de laboratori. Un procés participatiu, amb un grum motor de 15 persones que han treballat. Com des del moviment hip-hop, conectando inevitablemente en la pedagogía de los derechos humanos y la consciencia local global, podemos sembrar llevos de cambio. Y además, lo voy a mirar, que sean cinco minutos, para recoger todo lo que habéis observado en relación a esa palabra. Lo curioso que observé ahí fue que estos espacios están cuidados y tienen mucha luz y son accesibles. Y los otros espacios, como plazas, parques, o lugares así como para sentarse en la calle, están más descuidados, con más basura, con más caja y más oscuros. No tienen mucha luz. El hip-hop es un movimiento cultural compuesto por cuatro herramientas artísticas que son el DJ, el rap, el breakdance y el graffiti. Las cuales se han usado para reflejar y expresar las diferentes realidades y problemáticas sociales vivenciadas, por lo general, en sectores vulnerados política, económica y culturalmente. Progresivamente, y a medida que el movimiento fue teniendo impacto entre las comunidades, la gama de temáticas se amplió para no quedarse solo en exponer problemáticas, sino que también empezaron a surgir temas más reflexivos y profundos, abarcando otras zonas del ser y de la sociedad, dando espacio a la reflexión y propuestas de cambio. Esta evolución se puede percibir debido a que dentro de los 50 años, aproximadamente, que lleva la cultura hip-hop, se ha observado la influencia en el desarrollo social de adolescentes y jóvenes que se involucran con este movimiento. Pues les ayuda a forjar su identidad, autoestima y sentido de empoderamiento, a cuestionarse acerca de su propósito de vida, a desarrollar pensamiento crítico, a tener discernimiento a la hora de tomar decisiones sobre el ocio y el uso de su tiempo libre, a generar compromiso en su pasión y, por ende, a tener responsabilidad con su crecimiento personal y sus creaciones. Además, a nivel grupal, estimula la cohesión y la colaboración dentro de las comunidades y colectivos. El movimiento hip-hop ha ido de la mano de muchos movimientos de barrio y de artivismo, convirtiéndose, en muchos barrios de aviayala y del mundo, en un canal principal de denuncia y semillas de cambios sociales. Las historias de muchas de las personas conectadas con el movimiento son historias de migración, superación, violencias estructurales, cambio social y activismo. Es importante que estas realidades y la transformación que se quiere propiciar quede reflejada en los temas y sirva de inspiración. Hola, yo me llamo Nico, vengo de Castellón, no soy de Mallorca y ha aparecido en este proyecto por casualidades de la vida. Vi una historia de una persona donde vi que se realizaba este proyecto y quise participar porque estoy bastante concienciado con todo el tema del antirracismo y con el tema del rap. Y me gusta mucho la música y quería ser partícipe de ello. Mi nombre es Henry, nací en Perú, ahora mismo estoy en Mallorca, he venido por temas de familia y estoy aquí desde hace ya cuatro años aquí en esta isla. Yo soy una mamá, vengo de Mallorca y mi familia también viene de Ibiza y de Valencia. Soy Tyler, tengo 21 años y hace unos meses que me mudé a Mallorca. Antes era de Galicia pero yo he nacido en Venezuela. Mi nombre es Champa, yo nací en Colombia, estaba viajando hacia India, hice el tránsito en Mallorca, me encantó, seguí viniendo a Mallorca hasta que me quedé a vivir aquí hace tres años y un poco más. Me llamo Lorenzo, he nacido en Mallorca, en el sur de la isla por Santañí y mis padres son de Andalucía, de un pueblo de Cádiz, Arcos de la Frontera y vinieron de jóvenes a trabajar en el turismo y eso hizo que yo naciera aquí. Me llamo Santiago, soy de Colombia, estoy recién llegado a Palma de Mallorca. Yo soy Kenneth Nava, alias Kencho, soy de Perú y hace casi ya cinco años que estoy en la isla, vine por amor. Hola, bueno, soc en Dimo, vaig néixer a Bulgària i als 90 vaig aterrissar a Barcelona. Des de llavors, bueno, he crescut per allà, aventurillas, créixer, estudiar, reconèixer-me. D'allà vaig marxar a Alemanya i fa tres mesets vaig aterrissar a Mallorca. Yo soy Alexander, yo soy de Colombia. Llegué a Mallorca hace un año y medio más o menos. Vine por cuestiones laborales. Yo soy una María de la Má, soy de Mallorca. Va a arribar cuando vine y duco aquí toda su vida. He salido a veces pero he estado más tiempo aquí que en el lugar. Cada ocho tiempos se pasa a la siguiente persona. Para que cada persona tenga su turno de narrar lo que está pasando en la pantalla. Tú no sabes el castigo. Exacto, entonces yo hago la señal para que sepas el micrófono a la siguiente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Listos? ¿Listos? Pues el grupo está ahí. Para eso está el grupo. Para eso está el grupo, para que nos digan... Por esta razón, se revela la necesidad de brindar espais para aprender conciencia y del poder y de las herramientas que tenemos para influir positivamente en la sociedad. Desde el Fórum Comunicació, Educación y Ciudadanía y en base a la experiencia y de secas con colectivos y comunidades de altos territorios de Avia y Ala, donde se han desarrollado acciones de sensibilización, reflexión y transformación con alto impacto entre la juventud, surge este proceso participativo llamado Pay Attention Collab. Pay Attention Collab es una iniciativa que pretén generar un espai d'intercanvi, participació i desenvolupament creatiu i crític. En data d'inici del 27 de gener han estat dos meses de procés en el qual s'ha treballat la cultura hip-hop, producció sonora i musical, creación de beats, enregistrament de audio y vídeo, composición poética, desbloqueig y nutrición creativa, expresión corporal, y diferentes itinerarios para el barrio. Bueno, la verdad que ha sido un proceso muy bonito y poderoso, donde hemos grabado un tema con un videoclip y cada persona que ha sido parte ha compuesto su letra mostrando su esencia. Es integración, es creatividad, es un acte social que admiro y bueno, todas las invitaciones que estamos recibiendo nos hacen mejores. Pay Attention, pues yo, ahora mismo está siendo como un espacio donde nos estamos encontrando un grupo de personas súper diversas, donde podemos compartir diferentes reflexiones, puntos de vista y se está creando como momentos muy guapos donde podemos conversar, donde a través de todas estas conversaciones creamos letras, música. Los ejercicios que hicimos durante este tiempo me han ayudado muchísimo a crecer como persona, a tener más conexión con la música y eso es importante. Para mí ha sido una experiencia muy grata porque me ha ayudado a meterme más en el mundo del rap, también a poder entender otras culturas de una forma más eficiente, porque todo el grupo que hemos tenido ha sido muy diferente. O sea, ya tenía bastante conciencia social de muchas cosas diferentes, pero haber estado aquí, haber podido participar con la gente y haber estado más unidos, me ha ayudado bastante la verdad y me ha dado una visión más profunda de lo que podía tener yo con mi propia experiencia. Luego, por mi parte personal, me ha ayudado mucho también para iniciarme en el mundo de rap y hacer yo canciones de rap, así que estoy muy contento. Me está llevando a conocer ciertas cosas que yo antes no las tenía muy presente con tanta claridad como ahora las tengo gracias a este proyecto. Es algo a lo que le agradezco bastante porque también me di a conocer más en tema música como tema de rap, hip hop, unos géneros que normalmente yo no solía escuchar que ahora con regularidad estoy empezando a escuchar. Siendo como todo un laboratorio y una exploración, tanto con el grupo como propia, de mover barreras, como la vergüenza y así, desde participar en un espacio seguro desde el principio, como que eso ha hecho que me relaje mucho y que pueda conectar conmigo en muchos momentos. Y como me ha dejado esas ganas de seguir conectándome conmigo y mostrando esa creatividad que todas tenemos. Para mí Pay Attention ha influenciado de manera muy positiva en mi vida porque ha sido todo un proceso de autodescubrimiento, de reconexión conmigo misma, de permitirme espacios de juego, de diversión, de introspección. Y siento que me ha ayudado mucho a reconocer mis habilidades, mis talentos y a confiar en ellas y también sentirme con confianza de compartir lo que sé y lo que me gusta. Bueno, uno de los factores que considero que han influenciado en esa visión local, global dentro de Pay Attention, primero creo que es la misma interculturalidad que ha habido en el grupo, que somos personas de muchas partes del mundo y también de muchos estilos, muchos intereses diferentes y eso creo que le ayuda a uno a abrir su mente y a ver las cosas como liberándose un poco de los prejuicios y ver más como desde el corazón y de la apertura de mente para conocer y aprender de los demás. Y bueno, y eso creo que también se proyecta aquí a nivel global, o sea, como en el grupo ha habido una relación tan bonita y un crecimiento y una cohesión, pues creo que eso también se refleja en que lo compartamos con otras personas. Me ha dado confianza también, me ha permitido, o bueno, yo me ha permitido comprometerme con esto, que es algo que hace mucho, no hacía comprometerme con algo. Una gran oportunidad para que hagamos ver al mundo que tenemos que cambiar. Pay Attention ha suposado un aprendizaje bastante interesante, tanto a nivel de conceptos como de personas, porque he visto como que dentro del grupo había diferentes, no sé si diría personalidades o formas de ser, que uno era más un poeta, ni había más de raperos, y no sé, m'ha agradat aquesta, y también gente de diferentes llocs del mundo, y eso creo que hace riqueza, y riqueza de veras, no riqueza capital, que es lo que está de moda hoy en día. Pensando alternativas para retortar la vida, viene en... Vale, te pongo más cerca, te pongo más cerca, te pongo a un compás, ¿vale? Respira. Va. Muy pronto, ¿no? Dos compases. Pensando alternativas para respetar la vida, viene en semillas, de conciencia en rimas que a mi mente inspiran. Inspiración tengo yo, de cambiar la creencia que soy, víctima de Babilón. Vale, y ahora la otra, la versión alternativa. Vale. 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 Para el mundo Yeah, pay attention, 023, desde el laboratorio, conciencia Laboratorio El laboratorio, conciencia Laboratorio Luego Cuando recuerdo que mi madre me tuvo en su vientre y luego me creo yo solo puedo Nosotros hagamos una oración y nuestro corazón está en la... Cuño mi todo el mundo, cuño mi todo el mundo. Cuño mi tambor es en vibración, el alma se estremece desde el corazón. De mi madre está agrada en su curación. Ha, ha, guayá, el alma se estresó. Cuño mi tambor es en vibración. Cuño mi tambor es en vibración, el alma se estremece desde el corazón. Sol, sol, un cambio de amor. Pienes a trabajar por un sistema obresivo donde el azul lo mental es cosa de rarillos. La visibilidad debe ser natural, es humano, se hace respetar. Que ella brilla, que son tens de camis. Que ella crida, que la lluvia a comenzar. Que ella se parte de morir, la tierra de morir, la tierra conciencia levanta. Que ella brilla, que son tens de camis. Que ella crida, que la lluvia a comenzar. Que ella es el traje, que es amor y la tierra, que es amor y la tierra conciencia levanta. Listo. ¡Bien! 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 Perfecto. Listo. Ahora, los guapeos, ¿no? Los guapeos. ¿Quién guapo yo? ¡Vamos con guapeo! En cada una de las personas nos llevamos grandes aprendizajes. Aquestas llavors que varen plantar fa dos mesos han tret els seus frulls. I ha la sensació que això no s'acaba aquí. Sentimiento. Sentimiento. Sí. Y hacia derecha o izquierda? ¿Qué hay que pasar? Tres palabras. Choque de realidad. Tocame. Inicio. Mira pa' dentro. Pasado. Ilusión. Compromiso. Viaje al interior. Vastinación. Guau. Espérate. 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 Yo... Nervios e ilusión. Troco miedo. Sabiduría. Impactado. Y por último, que no se nos olvide. Aunque solo puedes artiriar un poquito... Imagen. Ella a brillar, que son temas de cambio Ella a gritar, que la grita a comenzar Ella a saltar, que tramor y la terra Tramor y la terra, la conciencia elevan Autro Como fue Brillar Cantar Delte Vision Eleva tu conciencia 2023 8 y 45 de la noche Pasa atención Yeah Yo, yo De Mallorca para el mundo Laboratorio Yeah The Adventures 023 Desde el laboratorio Conciencia Yeah 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 Gracias por ver el video.